La disponibilidad que parece haber. Si insistir en que me parece que hacer… No sé, esa diferencia que hace usted, señor García, de politizar y no politizar, hacer buena… No la entiendo, de verdad que no la entiendo. Me parece que hacer buena política consiste en esto que estamos proponiendo en el punto uno, que es garantizar que protegemos a aquellas personas que queremos proteger. Garantizar, porque la norma dice exactamente que vamos a proteger a estas personas. Eso me parece que es hacer buena política. También me parece que es hacer buena política solicitar que a eso haya un acompañamiento real, que sea ampliar el parque de vivienda social en Andalucía. Me parece que también es hacer buena política. Y también, dado que se ha dado este… O sea, que ha salido en el debate y es verdad que quizás si lo hubiera reflexionado antes lo hubiera metido en la propuesta, porque realmente es preocupante la ocupación de las viviendas de la Administración Pública. Y es que la normativa que regula el registro de demandantes de vivienda es muy farragosa a la hora de los plazos. Realmente me parece muy… O sea, es indignante que la Administración Pública tenga una vivienda vacía más de dos o tres meses. Realmente es indignante. Con todas las demandas que hay tendría que ser mucho más ágil el que esa vivienda se pueda adjudicar rápidamente a otra familia, que cumple los requisitos, evidentemente, que te exigen para estar en ese registro. Entonces, en ese sentido también me parece hacer buena política, trabajar en agilizar los trámites para la ocupación legal de las viviendas. Contra la ocupación ilegal hay que hacer una ocupación legal de las viviendas. Lo que tenemos es que poner la alternativa a manos de las familias para que puedan tener una vivienda legalmente, no expulsarlas del sistema y condenarlas a estar toda la vida allá… Vamos, toda la vida, al menos durante cinco años, sin recibir ningún tipo de ayuda para acceder a una vivienda legalmente. Porque al final eso es lo que nos lleva a lo que llevamos años peleando a través de las políticas de vivienda, que es contra el chabolismo. Realmente, si tú no das una alternativa de vivienda real a las familias, a lo que vamos es al chabolismo. Y es que llevamos un montón de años haciendo políticas de vivienda y Andalucía ha tenido un recorrido bueno en ese sentido. Entonces, no podemos dar un paso atrás ahora en esto. Bueno, en fin, espero vuestro apoyo. Venga, pasamos. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿En contra? Queda aprobada. ¿Abstenciones? No creo que han votado todo el mundo. Vale, queda aprobada. Pasamos al punto número dos. A ver, dos, tres, ¿no? Es del Grupo Mixto Relativo al Sistema de Sustitución de Baja por Enfermedad entre el Personal Docente, dependiente de la Consejería de Educación y Deportes. Tiene la palabra señora González. Bien, como ya ha ocurrido anteriormente en múltiples ocasiones, la pandemia provocada por el COVID ha puesto de manifiesto las consecuencias que políticas continuadas durante lustros de recorte y debilitamiento tienen sobre los servicios públicos andaluces esenciales. Como se preveía, vista la evolución seguida por los índices de contagio durante las últimas semanas, son muchos los profesionales de estos servicios públicos que se encuentran de baja por enfermedad derivada del contagio del COVID. En el caso de los centros de enseñanza infantil y primaria y los institutos de enseñanza secundaria, esta situación está imposibilitando a miles de estudiantes ejercer su derecho básico a la educación. Además, está poniendo contra las cuerdas el propio funcionamiento de muchos centros al verse estos incapaces con los recursos humanos disponibles y que se libran por ahora de la hipercontagiosa variante Ómicron, no ya de cubrir esas ausencias, sino de ofrecer a su alumnado una educación de calidad. No obstante, y a pesar de lo extremo de la situación que estamos viviendo recién empezado el segundo trimestre, lo cierto es que la ineficiencia y la dejadez han sido la tónica general seguida por la consejería en lo que a la sustitución de bajas por enfermedad entre el personal docente se refiere. En este sentido, el servicio de información al profesor Ainterino, el CIPRI, utilizado en la actualidad para tal cometido, no ha corregido en absoluto las deficiencias del sistema. Cuesta contener el estupor y la indignación al escuchar al consejero de Educación, Javier Inbroda, en declaraciones a los medios de comunicación, afirmar que el tiempo que la Administración tarda en cubrir los puestos de personal de baja es de tres o cuatro días. Nada más lejos de la realidad. En la mayoría de las ocasiones, el tiempo de espera sufrido por los centros y por el alumnado excede de esas cifras, superando la semana o incluso los quince días. El problema, por tanto, no es la pandemia, sino una política diseñada para laminar los servicios públicos esenciales entre los que se encuentra la educación. No basta, por tanto, con implantar un sistema de sustitución de bajas de enfermedad de emergencia, como se desprende de la iniciativa anunciada por el propio consejero en medios de comunicación de hace unos días. Si queremos garantizar la total presencialidad de la enseñanza, minimizar al máximo el impacto de la pandemia que la pandemia está teniendo sobre la educación pública y a largo plazo, proteger su calidad, se hace necesario un cambio radical en los criterios que guían a la Consejería de Educación en general y al sistema de sustitución de bajas por enfermedad de la que está haciendo uso. El derecho fundamental a una educación pública de la máxima calidad debe primar sobre consideraciones exclusivamente económicas que confunden gasto con inversión y que llevan a buscar el ahorro presupuestario por vía de recortes y del deterioro de las condiciones laborales y de calidad de la enseñanza. Por eso, solicitamos el apoyo para los siguientes acuerdos. Instar a la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía a tomar las medidas necesarias para corregir las evidentes deficiencias que caracterizan al sistema de sustitución de personal de baja por enfermedad, para que éste sea capaz de cubrir cualquier baja y en cualquier contexto en un periodo máximo de cuarenta y ocho horas, y no solo las relacionadas con el aluvión de ellas que se están produciendo por contagio COVID. Y segundo, dar traslado de este acuerdo a los grupos políticos o diputadas y diputadas no adscritos con representación en el Parlamento Andaluz. ¿Quién va? Sí. ¿Quién? Pero no está levantando la mano. ¿Grupo que desean participar? Venga, pues, señor. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecer, como no puede ser de otra manera, a la comunidad educativa, porque gracias al esfuerzo que hacen todos, se hacen todos, pues se ha hecho una vuelta segura al colegio en una pandemia que, bueno, se está prolongando más de lo deseable, ¿no? Y esperemos que la ansiada vacuna y la inmunidad de rebaño, pues, acabemos pronto con ella. Yo a la señora González le quería decir que compartimos el espíritu de la propuesta, ¿no?, porque si nos vamos al acuerdo es una cosa que es de sentido común, tal como que al haber una baja, ya no solo por COVID, sino una baja de cualquier tipo, pues, que se sustituya lo más rápido posible. Y eso es algo que, bueno, que entendemos que es fundamental, porque igual que en educación, en políticas sociales, todos los recursos que destinemos a ella, pues, nunca serán suficientes, nunca serán suficientes. En materia de educación, en la comunidad autónoma de Andalucía gozamos con los presupuestos más amplios de la historia de la comunidad autónoma de Andalucía. Yo les repito que estamos de acuerdo con el espíritu y el objetivo de la misma, ¿eh?, es sustituir las bajas por enfermedad cuanto antes mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí, leyendo la exposición de motivos, hay cosas que nos querrían, ¿vale?, y tendríamos que puntualizar. Para empezar, habla usted de que son muchos los profesionales, hablan de miles, de estos servicios que se encuentran de baja por COVID. Ahí recientemente ha salido una publicación, y han dado los datos la viceconsejera de Educación, en el que, después de la vuelta de Navidad, sobre un total de 106.000 docentes, solo 925 en toda Andalucía estaban de baja, que suponen el 0,87%. O sea, no hay miles de baja, gracias a Dios, ¿eh?, gracias a Dios. Luego, habla de que se está privando el derecho al hacerse una educación pública. Es que tampoco es verdad, porque ningún centro ha dejado de funcionar por falta de personal. Le digo que hay que poner medidas preventivas, pero hay que ser un poco coherente y riguroso. Hace alusión al CIPRI. Es un sistema que, cuando estaba instaurado, de la época del Gobierno socialista, y nosotros lo hemos mejorado, porque se hacen dos llamamientos. Se llama el martes y el sustituto entra o se cubre el lunes, se llama el jueves y el sustituto entra el miércoles. Lo que pasa es que se establece un derecho para la persona sustituta en una comunidad tan amplia como es Andalucía, para que en 48 horas se incorpore. ¿Qué tendría que bajar? Bueno, pues, es que esto no es Murcia, esto es la comunidad Autónoma de Andalucía, si usted quiere privar de ese derecho a esa persona, pero le digo que hay que mejorar. Sí, está en constante revisión. Pero es más, no sé si me dará tiempo, pero habla usted de ineficiencia, dejadez, políticas diseñadas para laminar los servicios públicos esenciales, vamos, recortes, por motivos económicos, cuando tampoco estamos de acuerdo, porque no es verdad. Y, como no me va a dar tiempo, en la segunda parte se lo explico. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, hay, la verdad, palabras que aquí me chirrían. Es verdad que durante un lustro hemos tenido, pero no recortes, hemos tenido despilfarro, que es diferente. No se ha dado durante muchos años prioridad a lo que verdaderamente la educación necesitaba. Y es verdad que la educación ahora mismo, en cuanto a la sustitución, se está regulando, se está mejorando. Yo mismo lo compruebo. Pero, vamos a ver, aquí el papel lo soporta todo y hay que ser reales. Aquí todos tenemos derechos y todos tenemos obligaciones. Y existe una bolsa, una bolsa de empleo, de educación para poder sustituir. Estas personas se les está llamando con un informe, como bien dice nuestro compañero de ciudadano, con un informe, digamos, de la persona responsable. ¿Qué valora la situación en que está el centro de primaria o está el instituto de educación secundaria? Claro, se llama. Pero hay veces que para localizar a un sustituto se llevan dos y tres días, solo para localizar que a alguien le interese. ¿Por qué? Porque, claro, en la bolsa no vienen las personas que viven aquí en Jerez. Cada uno tiene sus puntos y el baremo es el que no es otro. Entonces, si a alguien que vive en Almería se le propone venir a Jerez y pregunta por la baja, y las bajas son de diez o doce días, igual no puede. Y no solamente porque no pueda, porque no tenga medios, sino porque igual no tiene ni ahorro suficiente para afrontar los gastos que supone venir a Jerez con un hotel, con una comida, con un transporte. Y tiene que rechazar la plaza y tienen que volver a volver a llamar. Entonces, entendemos que es verdad que cuanto más se mejore el sistema de sustitución, mejor. Pero que la verdad, que el sistema de sustitución ahora mismo está avanzando y bastante. Y en cuanto a la pandemia, los datos son los que son, no son otros. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muchas gracias. Señora López. Señor Cabello. Gracias, señora presidenta. Bueno, anticipar a la señora González el voto favorable del Grupo Socialista a su proposición. Bien, nosotros, bueno, lo que planteamos es que, efectivamente, teniendo en cuenta la situación que ya estábamos viviendo a finales del primer trimestre del curso, ¿no? A finales de diciembre, de subida de la incidencia, de bajas, que ya había, evidentemente, ¿no?, por tema de la COVID, el Gobierno de la Luz tenía que haber aprovechado, el Consejero de Educación tenía que haber aprovechado, precisamente, la oportunidad que les se brindó, que brindaba el parón de Navidad para organizar, de alguna manera, esa vuelta segura con garantías, ¿no?, en enero a los colegios y a los centros de educación secundaria, ¿no?, de Andalucía. Pero no lo hizo. Tenía la oportunidad y tenía el tiempo para hacerlo y no lo hizo. El 10 de enero los centros educativos andaluces abrieron sus puertas y recibieron a sus niñas, niños, docentes, personal de administración y servicio para comenzar ese segundo trimestre del curso 21-22 y, lamentablemente, lo hicieron con la misma incertidumbre que había terminado el año anterior, sin que la Consejería de Educación tomara la medida necesaria y hubiera puesto en marcha todos los recursos y medios para asegurar una presencialidad segura en las aulas. El seguimiento de los contactos, yo creo que se den, yo creo que coincidimos, que no es que tenga que ser rápido, tiene que ser ultra rápido en ese sentido. Actualmente es más fácil que termines un aislamiento de siete días que te haya llamado un rastreador en un momento dado durante ese periodo de confinamiento. ¿Por qué? Entre otras cosas, recordémoslo, porque el Gobierno de Moreno Bonilla, de PP Ciudadanos, ha puesto en la calle 8.000 sanitarios y, además, porque los que quedan no dan más de sí, no dan más de sí, están agotados y la atención primaria, todos lo sabemos, está absolutamente desbordada. Por tanto, para garantizar esa vuelta segura había que haber puesto más personal. En sanidad y en educación, lógicamente, más recursos. Se trataba simplemente eso, de aplicar más recursos. Se dijo que se iba a hacer el llamamiento telefónico y yo creo que fue un poco por el tema de la presión que ya los propios directores y directoras y también los sindicatos de docentes estaban aplicando. Y es verdad que se ha empezado a hacer ese llamamiento telefónico para cubrir las bajas de una forma más ágil. Pero fíjense ustedes, en la semana del 10 al 14 de enero, que fue la primera semana, y una vez regresado el curso, empezó el curso en enero, el llamamiento telefónico en la provincia de Cádiz sirvió para colocar, por así decirlo, para cubrir a cuatro profesores. A cuatro. Y, evidentemente, había mucho más de cuatro profesores y profesoras de baja por enfermedad o la que sea en esos momentos. 62 en toda Andalucía durante las dos primeras semanas. Eso es para lo que ha servido el llamamiento telefónico. Con lo cual, podemos concluir que, de momento, está siendo un fracaso. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Para cerrar, señora González. SEÑORA GONZÁLEZ. Para la primera huerta, ¿no? SEÑORA GONZÁLEZ. Ah, no, la primera, cerrar mira de huertas. SEÑORA GONZÁLEZ. No, vale. SEÑORA GONZÁLEZ. Sí, sí. SEÑORA GONZÁLEZ. Mire usted, señor Méndez. Consejería de Educación y Deporte, aviso del servidor. Servicio no disponible temporalmente. Esto es el CIPRI, ¿eh? Donde hay que entrar para notificar la baja de algún profesor de un centro docente en Andalucía, para que la cubran inmediatamente. SEÑORA GONZÁLEZ. No disponible hoy, ahora. Entra usted ahora mismo. ¿Vale? No disponible. ¿No me puede decir el señor Imbroda no puede darme datos de la baja porque no las conoce? No las conoce. No se justifica de ninguna forma que la última convocatoria, escúchame, la última convocatoria publicada en el CIPRI en el año 2021 se produjo el jueves 9 de diciembre de 2021. 9 de diciembre de 2021. ¿Sabe cuándo acaba el curso, el primer trimestre? El 23 de diciembre de 2021. Señor Martínez, no se entera. Del día 9 al día 23 de diciembre no era posible, entonces, poder cubrir ninguna baja. ¿Sabe usted de cuándo fueron las olas del Ómicron? En diciembre. Y, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo me va a decir el señor Imbroda que solo hay 900 bajas? Cuando las bajas no se pueden ni notificar. Cuando ha cerrado, además, donde se puede notificar el día 9 de diciembre y hasta el día 23 estamos en curso. ¿Qué ha pasado con las personas que se han infectado del 9 al 23 de diciembre, profesores? ¿Qué ha pasado? No costan en las bajas. No costan en los datos. No pueden costar porque está cerrado. Eso, por una parte. Por otra parte, resulta… Es que no es solo ya el COVID. No es solo ya el COVID. Es que no se cubren las bajas de una persona que solicita un permiso retribuido por matrimonio o por hacerse pareja de hecho. No se cubren. Eso se sabe y se conoce con tiempo suficiente. O sea, tú no te casas de hoy para mañana. Es evidente. ¿Vale? Tú solicitas tu permiso y, aun así, no se cubre tu permiso de 15 días. Imagínate un sistema que no es capaz de cubrir un permiso retributivo de este tipo, imagínate para una baja que te tiene que extender el sistema sanitario hasta hace poco, un sistema sanitario también colasado por los recortes, por las políticas de recortes. Yo entiendo que a usted le chirríe eso, pero es que esa es la causa de que estemos así. Esa es la causa de que estemos así. El problema es que no tenemos las bajas, por eso no las podemos dar los datos. ¿Dice usted que ningún centro ha cerrado? No, claro. Ningún centro ha cerrado totalmente, pero desde luego están funcionando mucho peor. No sé si conoce usted. A mí, como ya le decía antes, no me gusta hablar de otros lugares, pero en Jerez… Muchas gracias. ¿Señor Méndez? Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo ya le digo, yo le he dado un dato, un dato que está publicado, que es el 0,87% de los profesores, sobre 106.000 docentes. Mira, le digo que habla de ineficacias, de jadez y políticas diseñadas para la minar servicios básicos, ¿no?, recortes por motivos económicos. Y no estamos de acuerdo, porque es totalmente mentira, porque se aumenta el presupuesto para suplir las jornadas. Del curso 2019-2020 se estableció un presupuesto de 600.000 jornadas y en este curso de un millón de jornadas. Pero es que, además, para las situaciones de emergencia en las que usted dice que se pone contra las cuerdas el derecho a la educación, se establece ese sistema, que es un sistema excepcional, porque no sigue un procedimiento garantista como es el CIPRI, de los llamamientos, de la adjudicación por los llamamientos. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene un problema, porque yo no sé si usted sabe que en nuestro ordenamiento jurídico, que usted es jurista, ese llamamiento se hace de manera voluntaria. Y el problema es que, como es para cubrir un periodo tan corto de la baja, pues mucho lo rechaza. Y desde la consejería nos han dicho que, por cada adjudicación que se hace mediante llamamiento telefónico, pues han rechazado 80 sustitutos. Y eso es un problema, yo no se lo voy a negar. Pero es que este sistema se ha puesto. En la primera semana, cuando estaba la ola, se activó 34 veces, en 34 centros. En la segunda semana, en 28 centros. Y en la tercera semana, en la que estamos, porque es algo noticiable de ahora, en tres centros, tres centros nada más. O sea, y ahora le digo una cosa. Yo sé que usted, por mucho que yo le diga, no me va a creer, no me va a admitir y demás. Pero ¿no es llamativo que el presidente de la Asociación de Directores de Andalucía diga que la Junta de Andalucía está cubriendo las bajas y con los refuerzos COVID se está afrontando de una forma medianamente adecuada y con personal adecuado la sexta ola? Es que lo ha dicho, ¿eh? Está en prensa, lo puede buscar. ¿Vale? Que no lo digo yo, que lo dice el presidente de la Asociación de Directores de Andalucía. Y ya está. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, mi intervención segunda va a ser muy corta. Simplemente quería agradecer a todos los compañeros docentes que están entregando su tiempo, están entregando su vida y están haciendo posible que estos momentos los alumnos puedan seguir para adelante y que los institutos sigan funcionando de manera normal. Y sobre todo también al personal no docente, que algunas veces nos olvidamos de ellos, pero que también son importantes en los institutos y en los colegios de primaria. Por otra parte, me gustaría comentarle al señor Cabello que, bueno, que estamos hablando de educación, no de sanidad, pero de todas formas no es cierto lo que usted dice. O sea, la Junta de Andalucía está contratando más docentes y más sanitarios, mucho más que en gobiernos anteriores. Solamente quería puntualizarle eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Me uno a la declaración que ha hecho la señora López en ese sentido de agradecer la labor que están realizando los docentes y las docentes, el personal de Administración y Servicios en los centros, porque efectivamente se está dando ahora mismo una batalla en todas reglas contra la pandemia y contra todas las adversidades que estamos viendo. Mira usted, pero ya en el resto disiento, evidentemente. El señor Imbredo, cuando estuvo en Jerez, dijo que estábamos casi en el 100% de los centros educativos andaluces libres de COVID. Bueno, pues no entiendo cómo se puede, cómo pudo hacer esa afirmación. Entiendo porque precisamente el problema quizás es que las bajas no se están cubriendo o no se cubren con suficiente rapidez. Por dos razones. Primera, porque los docentes que han dado positivo tienen serias dificultades para conseguir una baja médica, igual que el resto de los trabajadores. Eso es así. Y segundo, porque los directores y las directoras no pueden solicitar que se cubra esa baja médica, ya que tienen y necesitan el documento de la misma firmado por un facultativo, una facultativa. Por tanto, el sistema de sustitución excepcional que hablaba el señor Méndez, es urgente revisarlo también para que se agilice y se consiga la cobertura de las bajas y ausencias de corta duración realmente en el tiempo que se necesita. Hay otro detalle que también me gustaría recordar, el que también estamos hablando aquí de presupuestos que se ha incrementado. Efectivamente, se ha incrementado el presupuesto, lógicamente, porque se han transferido fondos del Gobierno de España, 2.357 millones específicamente para fondos extraordinarios COVID para Andalucía. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Bueno, pues 8.000 sanitarios menos. Hoy estamos hablando también de un número muy importante de profesorados que no se ha vuelto a contratar, que se contrató en el curso 2021 y no se ha vuelto a contratar en este curso 2021-2022, cuando la comunidad educativa pedía, precisamente, el tema de la bajada de ratio y se podía haber aprovechado, incrementando la seguridad y la calidad de la educación. Mire usted, los sindicatos… Yo no sé, usted habla del presidente de la asociación de directorios. Yo digo que los sindicatos docentes denuncian que el sistema educativo andaluz no puede servir al principio de máximo desorden y mínima energía. Estamos hablando de los sindicatos docentes. Mire usted, ya para acabar. En la gestión política pública es posible no tener éxito por falta de recursos o por falta de previsión. En este caso, la Junta de Andalucía tiene los recursos transferidos por el Gobierno de España. Lo he dicho, ante 2.357 millones del fondo extraordinario COVID aprobado por el Consejo de Administros el pasado 3 de agosto. 2.357 millones. Andalucía es la comunidad autónoma que más dinero recibe de toda España. Por tanto, la Junta de Andalucía tiene los recursos, pero, evidentemente, le ha faltado claramente la previsión. Muchas gracias. Bien, lo que estamos proponiendo es que estamos solicitando a la Junta de Andalucía que tome las medidas necesarias para corregir las evidentes deficiencias que caracterizan al sistema de sustitución de personal de baja, porque entendemos que se pueden cubrir en un tiempo máximo de 48 horas. Es lo que estamos pidiendo. Vosotros mismos estáis reconociendo las deficiencias del sistema. Lo que nosotras estamos solicitando es que se tomen medidas al respecto. O sea, y solicitamos medidas al respecto porque tenemos analizado y creemos que hay algunas medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, el refuerzo de la plantilla encargada de la gestión de las vacantes. Están ustedes diciendo que es que si llama y te dicen que no, que tienes que volver a llamar. Bueno, pues cuantas más personas haya llamando, más tiempo reducimos la vacante. Por ejemplo, esa es una de las medidas. Luego hay veces que directamente de la convocatoria de una vacante a la siguiente se tarda uno o dos días innecesariamente, porque si tú ya tienes la solicitud de una vacante la publicas inmediatamente. O sea, hasta que no adjudicas una no puedes publicar la siguiente. Eso es así en el sistema. Entonces, encima que ya tienes que estar frenado de que hasta que no se adjudiquen no puedes publicar la siguiente convocatoria, tardar dos o tres días en publicar la siguiente se podría evitar. Y así, en vez de que tardemos siete días, podemos tardar cuatro. Y también porque hay veces que, claro, como la media para cubrir una baja laboral son siete días, pues el centro médico que tiene, o sea, el centro educativo que tiene a una persona de baja por una baja, que es lo que le va a tardar, son cuatro o cinco días, ni siquiera la solicita. Ni siquiera la solicita, porque ya sabes que no te la van a cubrir, no te cubren ni quince días de matrimonio. Imagínate una enfermedad de siete días o de cinco o de cuatro. Entonces, si esto no lo mejoramos, evidentemente estamos yendo en detrimento del derecho a la educación, evidentemente, porque todos esos tiempos que no se cubren lo tienen que cubrir los compañeros con los medios que pueden. Así que, bueno, yo entiendo que a usted le rechine todo esto, esto es lógico y normal, porque usted da por bueno los datos que acaban de publicar, que acaba usted de decir ya, pero no dice el señor Imbroda que lo que hay son novecientas bajas. Pues fíjate las cosas que pueden decir la gente, pueden decir de todo. De hecho, el señor Imbroda dijo que iba a contratar entre mil y mil quinientos profesionales en este primer trimestre. ¿Sabes cuánto ha contratado? Cero. Cero. Él dijo que iba a contratar entre mil y mil quinientos. ¿Sabes cuánto han llegado? Cero. Esas son políticas de recorte, claramente. La propuesta del Grupo Mixto. Voto a favor. En contra. Abstenciones. Queda aprobada. Pasamos al punto número catorce, que es del Grupo Socialista, relativa al bono turístico. La palabra, señora Gallardo. Muchas gracias, presidenta. Bueno, traemos aquí una proposición que esperamos sea votada favorablemente por todos los grupos, porque no puede tener más ánimo constructivo. Nosotros sabemos que la competencia turística reside en la Junta de Andalucía. Sabemos también, como lo sabe todo el mundo, que la pandemia ha hecho un daño tremendo a todo lo que ha sido el sector turístico, que el año 2020 fue un año francamente desastroso por razones obvias. 2021 ha ido algo mejor. La vacuna ha ayudado mucho en esta recuperación, pero 2022 se prevé crucial. Y en este escenario entendemos que hay que hacer una serie de políticas activas, todas ellas encaminadas a que esa recuperación del sector turístico sea una realidad, porque el sector turístico constituye el eje vertebral de nuestra economía y constituye una de las mayores potencialidades que podemos tener en esta ciudad. Por parte de la Junta de Andalucía se creó lo que fue el bono turístico, denominado así coloquialmente, por el decreto ley 25 barra 2020 y con el objetivo de incentivar la llegada de turistas y visitantes. Y se daba una serie de ayudas. Sin embargo, se ha visto que la implantación de este bono turístico no ha tenido toda la efectividad que se preveía por parte de la norma que así lo implantó. De hecho, la propia Junta de Andalucía, en palabras de Marín, del viceconsejero, reconocía que efectivamente había habido una avalancha de solicitudes y que por cuestiones puramente de gestión no habían podido ser atendidas. Esto ha generado la consecuencia de que se pierdan muchos de esos fondos que inicialmente fueron destinados al bono turístico. Evidentemente, no queremos culpabilizar a nadie. Lo que queremos es que resurja el sector y que todas las ayudas son pocas y que sumemos, porque cuando sumamos somos más, multiplicamos y vamos todos en la misma dirección, en beneficio de nuestros conciudadanos y de nuestras conciudadanas. Y con esa finalidad nosotros lo que traemos a este pleno es una petición para que se pida a la Junta de Andalucía y se inste al Gobierno de la Junta de Andalucía a rediseñar y poner en funcionamiento el bono turístico andaluz para el año 2022. En modo que sea posible su ejecución y verdaderamente llega al sector turístico, o de evaluarse imposible por entenderse un fracaso el establecimiento de esta medida, el denominado bono turístico, de manera subsidiaria se proceda por la Junta de Andalucía a destinar el importe de la inversión previsto a tales bonos a los ayuntamientos como ayudas directas con carácter finalista para que, a su vez, las entidades locales lo destinen a los sectores y asociaciones vinculadas al turismo. En definitiva, lo que estamos solicitando es que un instrumento que se implantó por la Junta y que, evidentemente, no ha resultado tan eficaz como se preveía en su momento, sea nuevamente dirigido a los sectores turísticos, que son los que, en definitiva, lo más lo necesitan y los que saben cómo mejor invertirlo, sea, como digo, redefinido y dirigido de forma directa a esos sectores turísticos. Es algo que solicitamos de este pleno y que esperamos tenga favorable acogida en beneficio, como digo, de ese sector que es tan crucial para toda Andalucía y para nuestra ciudad en concreto. Muchas gracias. Bien, compartimos la exposición de motivos que se hace en la propuesta y añadimos que, si bien es cierto que el pasado verano comenzó la mejora en el sector turístico esta, se ha visto frenada desde finales de año con la aparición de la nueva variante Omicron, que ha obligado a nuevas restricciones tanto a nuestro país como en aquellos de donde proceden los turistas y las turistas que nos visitan. El año 2022 ha comenzado con la incertidumbre y el temor a viajar y, por tanto, la previsión de que este sería el año de recuperar los niveles de la época prepandemia en cuanto al turismo ya no está nada claro. Por eso apoyaremos su proposición, porque la actividad turística en Andalucía sigue paralizada y está en riesgo un volumen importante de puestos de trabajo, por lo que este sector necesita de medidas y recursos que ayuden a su recuperación y porque la Consejería de Turismo ha reconocido problemas a la hora de tramitar las ayudas relacionadas con este bono turístico, por lo que urge reactivarlo o sustituirlo por una medida más eficaz. Muchas gracias. A ver, nosotros creo que vivimos en realidades muy diferentes. Habláis en la propuesta de ayudas directas con carácter finalista y ayudas al sector turístico andaluz. Y yo quiero recordarles que con el Gobierno de Ciudadanos en la Junta de Andalucía las empresas turísticas de los municipios andaluces han recibido 288 millones. Para los ayuntamientos en subvenciones directas se ha destinado un importe global de 21 millones. Además, son ayudas para el turismo en concepto de municipios turísticos, patrimonio cultural, digitalización y playas con compromiso y prioridad de Ciudadanos en la Junta. Yo he estado mirando, porque siempre decís que tiramos un poco de argumentario, no tiramos de datos y datos reales. El Partido Socialista en el 2018 destinó 19 millones de ayudas al sector turístico y nosotros hemos destinado 21 millones por un lado y 288 millones por otro lado para paliar los efectos del COVID. Sí es verdad que, bueno, habla usted de una propuesta constructiva, pero habla también de un fracaso de un establecimiento de unas medidas que, sinceramente, no lo vemos así. Y luego, vuelvo a mirar la propuesta, volvéis otra vez, porque además esto es como el día de la marmota. La Junta de Andalucía lo hace mal, la Junta de Andalucía lo hace mal. Y yo no voy a permitir que en materia de turismo se diga que la Junta de Andalucía lo está haciendo mal, porque aquí hay un punto que le inste a usted a la Junta de Andalucía y quiero que haya un punto número dos, donde usted le diga a Pedro Sánchez, le inste a que… porque ha dejado fuera al sector turístico dentro de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Un sector tan castigado como el turismo lo ha dejado fuera de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación. Eso no lo encuentro en vuestra propuesta. Nada más que miráis al Gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular, al Gobierno del cambio de la Junta de Andalucía, que esto es, venga, todo lo estáis haciendo mal y ahora llega Ciudadanos. No, esto no lo voy a permitir, porque en materia de turismo se está haciendo una gestión intachable. Estamos haciendo un uso escrupuloso de los fondos públicos para promocionar Andalucía, cosa que con vuestro partido en el Gobierno de la Junta de Andalucía no se hizo. No hay un plan nacional de rescate. ¿Dónde está ese plan nacional de rescate al sector turístico? En Andalucía sí nos ha importado el turismo y hemos dado ayudas directas al sector turístico. Pero desde el Gobierno de España, además, no paráis de decir que a la Junta de Andalucía le ha llegado por España. Se os olvida decir que a España le ha llegado por Europa, que es que parece que lo genera Pedro Sánchez, tiene una máquina de billetes y no, no es así. Es que de Europa le viene a España y a España le llega Andalucía. O sea, que es que esa parte la obvia y ese escalón se os olvida. Entonces, nosotros no vamos a votar a favor, porque además, si nos ponemos a mirar en materia turística la gestión que se hacía por parte del PSOE, pues nos encontramos, por ejemplo, este titular, la herencia envenenada del Partido Socialista de la Junta de Andalucía. Hoteles en ruina, cortijos, fundaciones olímpicas, Sierra Nevada saca la peor nota si se compara la sugestión con otras estaciones de esquí o fundaciones. Muchísimas gracias. Grupo Popular. Gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros tampoco vamos a apoyar esta propuesta que nos venden, nos disfraza de tan buenas intenciones. Y si tan buenas intenciones quieren tener ustedes, no entiendo cómo en su momento no apoyaron en el Parlamento la aprobación de este bono turístico, la verdad, votaron en contra. O sea, que yo no entiendo ahora este buenismo ahora. Y yo le voy a decir, es una medida que está funcionando. Desde julio hasta octubre, pues en total hubieron 35.451 bonos que supusieron 130.000 pernoctaciones. Por lo tanto, evidentemente el sector ha estado muy complicado con todas las olas del COVID. Ha costado trabajo que la gente se lanzase a querer viajar por el temor al contagio. Y bueno, son unas herramientas que se han puesto a disposición de la ciudadanía y la ciudadanía es la que ha decidido utilizarlas o no. Y luego, en la segunda parte de su propuesta, bueno, eso ya me daría un poco de pánico. Porque eso de que de manera subsidiaria se procediese por la Junta de Andalucía a destinar el importe a los ayuntamientos, bueno, que el importe llegase aquí, a mí ya me daría un poco de miedo. Porque esto de tener la… O sea, que hay una cosa que es como básica, la oficina de turismo de una ciudad cerrada. Las tardes, los sábados, los domingos y los festivos, si ustedes gestionan así, yo creo que ustedes ya han puesto de manifiesto su inextitud y su incompetencia para gestionar todo este tipo de recursos. Unido a eso, tienen el ejemplo de la campaña de Fitur, que bueno, ha sido vergonzoso que hayan tenido, hayan copiado el lema de otra empresa y hayan tenido sobre la marcha, a través de un burofax que le han comunicado, que quitar la campaña. Por lo tanto, nosotros no podemos estar a favor de que los recursos los tengan ustedes, porque ustedes lo de gestionar como que no. Por lo tanto, vamos a votar en contra. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Señora Gallardo. SEÑORA PRESIDENTA. Cerrar la primera vuelta. SEÑORA PRESIDENTA. Tiene luego otra para cerrar. SEÑORA PRESIDENTA. Vale, gracias. Bueno, pues, a ver, por partes. La proposición que se trae, hablo para la señora Estefanía Abrazo y el Grupo Ciudadanos, nosotros no pretendemos hacer de esto ni siquiera una crítica. O sea, lo que se ha traído aquí es una situación que la propia Junta de Andalucía, la propia consejería reconoce en el diario de Jerez del miércoles 5 de enero, que no ha funcionado y que admite en una memoria problemas de gestión. Y lo que decimos es, como ahí hay un importe de un dinero presupuestado, que no se pierda. Désele un giro y utilícese de otro modo más eficiente y más eficaz. O sea, no se está pidiendo ni más dinero ni se está haciendo una comparativa con otro tipo de dinero que pueda llegar procedente de otro tipo de fondo, sea europeo, nacional o de donde sea. Es más, todo el dinero que se pueda destinar al sector turístico, considerando la industria tan esencial que es y lo duramente que ha sido golpeado en la pandemia. Entendemos que todo es más que necesario y más que bienvenido. Y entendemos además que es momento, en este sector en concreto sobre todo, de ir todos a una, de no detenernos en una cuestión de ningún tipo partidista ni sectorial en ese sentido. A partir de ahí, lo que se pide aquí es simplemente, puesto que la Consejería de Turismo de la Junta admite que no hay un funcionamiento tan óptimo en esta herramienta, cámbiese la herramienta para que no se pierdan esos fondos y vaya donde tiene que ir, que es al sector turístico para su efectiva recuperación. O sea, no pedimos absolutamente nada más. Ustedes votarán que sí o votarán que no en su, por supuesto, libertad de conciencia y por supuesto más que respetable libertad de voto. Pero bueno, que en definitiva yo creo que cualquier ciudadano y cualquier ciudadana de esta ciudad lo entiende por la claridad de la proposición. Lo que se está pidiendo es que el dinero destinado para una herramienta que la Junta de Andalucía reconoce no ha tenido el funcionamiento óptimo, se cambie para otra herramienta que efectivamente redunde en beneficio del sector turístico, luego en consecuencia de toda la ciudad de Jerez, en este caso que es donde estamos. Muchas gracias. Bueno, yo con esta moción, lo que recuerdo de haberlo leído allí en secretaría, porque ni siquiera tengo acceso a la redacción completa, hay una cuestión que me hace tener el corazón partido con esta moción. Entiendo la petición que hace el Partido Socialista, entiendo que hace falta que el bono turístico que ha planteado Ciudadanos y que lo vendió a bombo y platillo ha resultado ser un fracaso, que no está respondiendo ni a las expectativas que ellos mismos se pusieron. Y está claro que hay que rediseñarlo la cuestión y apoyar al sector turístico. Ningún pero le hago yo a ese planteamiento. Pero sí le hago un pero a la segunda parte de la propuesta, que en realidad podrían haber ido escritas en dos puntos, pero bueno, está escrita en un solo punto, creo que de forma intencionada. Pone que si no se encuentra una solución eficaz, pues que reviertan los ayuntamientos para que, no sé exactamente la redacción que tiene, pero que de forma subsidiaria los ayuntamientos hagan peticiones finalistas, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, sinceramente, si estoy de acuerdo en la literalidad de la escritura, ¿vale? Después me hacen saltar todas las alertas porque he visto cómo se reparten en este ayuntamiento en los dos últimos años los excedentes de los fondos COVID. He visto cómo se han repartido de forma discrecional, discrecional, la primera del año, mira, que no tenéis tiempo para prepararlo, pero es que el segundo año, en este 2021, lo habéis vuelto a hacer y no habéis vuelto a sacar, lo habéis vuelto a hacer con subvenciones a dedo, subvenciones a dedo. Sinceramente, creo que no son las formas de gestionar el dinero público. Creo que hay una forma, cuando queremos apoyar al sector, a todo el sector, no a una parte del sector, porque es que estamos a ver si al final las subvenciones finalistas van a ir a los fondos de inversión que están petando el centro de ERE. Porque, bueno, conociendo las políticas del Partido Socialista en materia urbanística en el centro de ERE, no me extrañaría que al final se lo llevaran calentito quienes menos necesitan ese dinero. Entonces, sinceramente, si no hay unas garantías de concurrencia competitiva a la hora de poder acceder a subvenciones públicas, sinceramente, a mí me asusta en manos del Partido Popular y me asusta en manos del Partido Socialista. Sinceramente, sinceramente. Así que yo en esta propuesta me voy a abstener. Muchas gracias. A ver, yo me reitero, vamos a votar en contra porque, además, para vosotros, hablar el Partido Socialista, cuando hablaba de ayudas directas finalistas, pues sabemos todos dónde han ido a parar. Una parte, otra parte no sabemos ni dónde está. Y no le voy a votar a favor porque no voy a decirle yo a la Consejería de Turismo cómo tiene que gestionar, porque me la haya dicho a mí el Partido Socialista, de verdad que no, que no lo vamos a hacer así. Si lo que preocupa son las ayudas, ya os he dicho, son 289 millones y 21 millones para ayudas al turismo. Que haya sido un fracaso el bono turístico, lo decís vosotros. Vosotros inventáis los datos y, venga, esto ha sido un fracaso. Y no lo ha sido. Y las ayudas están llegando donde tienen que llegar, al sector turístico, sin amigueo, sin politiqueo y nada. Están siendo escrupulosamente usados esos fondos de todos los andaluces. Y vuelvo a repetirlo, que dice usted que sumemos, pero que Pedro Sánchez no ha sumado absolutamente nada, que no hay un plan de rescate del sector turístico y que Andalucía no le ha dado absolutamente nada, Pedro Sánchez, para el sector turístico. Y yo no sé si Jerez te inspira, te inspira, no sé. Entonces, cuando hablamos del turismo, nosotros lo hablamos desde un prisma bastante serio, porque entendemos que es un motor económico bastante importante en nuestra provincia. Vosotros lo hacéis de otra manera y yo no voy a votar a favor de que vosotros elijáis cómo se gestiona un dinero de todos los andaluces en materia de turismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues francamente me da mucha lástima, porque en definitiva lo que se está pidiendo es ayuda al sector turístico. Y bueno, estas cosas pues en definitiva sirven también para ver la implicación de cada uno en los sectores y en los problemas de nuestra ciudad. Y además resulta especialmente significativo, porque cuando en el debate anterior del tema de la ganadería, pues se ha hecho aquí esa defensa de algo que no lo necesitaba, porque era todo artificioso y era todo irreal. Pues resulta que esto, que es una cuestión totalmente clara y solvente, donde lo único que se pide es, mire usted, que hay un dinero que la Junta, la consejería reconoce en el diario de Jerez del miércoles de 5 de enero de 2022, que la herramienta no funciona, que se pierde el dinero y lo único que estamos diciendo es, de conformidad con lo que la propia Junta dice, cámbiese la herramienta, ya está, para beneficio del sector turístico y en consecuencia de Jerez y de la ciudadanía. Y eso, pues si se va a votar que no, yo, francamente, con todo el cariño, con todo el respeto, no lo entiendo. Y creo que las personas sensatas que nos estarán viendo, pues tampoco lo van a entender. Porque esto sí es implicación con los sectores de Jerez. Esto sí es implicación con la economía local. Esto sí es ayudar a la ciudadanía. Otras cosas que hemos visto antes son cuestiones de campaña electoral de otras comunidades autónomas. Esto sí es nuestro y para nosotros. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Pasamos a votación. Voto a favor de la propuesta. ¿En contra? ¿Abstenciones? No se ha contado. A ver. Vale. Está empatado. Repetimos la votación. Volvemos a votar. Voto a favor. En contra. ¿Abstenciones? Voto a favor. Queda aprobada. Siguiente, Grupo Socialista, relativo a la renta mínima social andaluza. Muchas gracias. Buenas tardes ya y bienvenido al nuevo concejal. Como bien es conocido por todos, fue el Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía quien aprobó la renta mínima social a través del decreto ley de 2017 y de diciembre. Regula la prestación económica orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad y la lucha contra la exclusión social. Se generó este derecho subjetivo de la ciudadanía para intentar mitigar las consecuencias que todavía se arrastraba de la crisis económica y que se vio agravada por las políticas del Gobierno de la Nación, del PP, de Rajoy, como la reforma laboral del año 2012 y los enormes recortes que supusieron esta reforma acompañada y la consecuente situación de precariedad laboral. Esto conllevó igualmente la exclusión de las personas más vulnerables desde la perspectiva económica y social, llegando incluso a posibilitar el acceso de las mismas a los servicios y derechos más básicos para desarrollarse dignamente como personas. Esta renta mínima social lleva aparejada la incorporación –importante esto, y quiero recalcarlo– lleva aparejada la incorporación de un itinerario a través de un plan de inclusión sociolaboral, en los términos establecidos en los artículos 42.1 y 42.2 de la Ley del año 2016 de diciembre de Servicios Sociales de Andalucía. Desde la llegada del Gobierno del Partido Popular de Ciudadanos, apoyado por la extrema derecha en el año 2019, se está produciendo el desmantelamiento del estado del bienestar y, como prueba de ello, tenemos que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no ha ejecutado en el presupuesto del año 2021 20 millones de euros de renta mínima social, 20 millones de euros, dejando a más de 5.000 personas abandonadas. Después daré en la segunda intervención los datos de Jerez. Existen, a día de hoy, listas de espera de más de dos años. Dos años. Es decir, personas vulnerables que llevan esperando dos años una prestación económica. Y no solo estamos hablando de una renta, estamos hablando de un itinerario, repito, de inserción laboral, porque realmente lo que estas personas quieren, y todos lo sabemos, es encontrar un empleo. En Andalucía existe una tasa de pobreza de un 35% y el Gobierno del PP y Ciudadanos deja sin ejecutar 20 millones de euros del presupuesto para la renta mínima. Y se le llena la boca y se va por ahí a Europa a pedir más dinero. Pero si lo que llena es que ejecutar lo que ya tiene, de nada sirve que en el mes de noviembre modifican otra vez los requisitos para acceder a la renta mínima social. En los tres años de Gobierno que llevan ha modificado ya, creo que cuatro veces, entre tres y cuatro veces. Tanto modificar no, ejecuten. Y dicen que es para eliminar algún tipo de… para agilizar. Pero ya son tres modificaciones. Además de todo ello, tenemos que añadir la actual crisis, el incremento de la actual situación económica. Las familias siguen creciendo en esa situación de vulnerabilidad y el Gobierno está impasible ante esto. Porque, como el Gobierno de Pedro Sánchez incluyó el derecho subjetivo del ingreso mínimo vital, pues el Gobierno de la Junta de Andalucía está esperando a que todo lo resuelva el Gobierno de Pedro Sánchez. Cuando la renta mínima es una competencia de las comunidades autónomas y está creado el ingreso mínimo junto con la renta mínima, así lo dicen en los diferentes decretos, como algo que se puede sumar y complementar para que las familias tengan de verdad una vida digna. Mientras tanto, se lleve a cabo ese itinerario de inserción sociolaboral y puedan conseguir ese empleo y esa vida digna que todos, cada uno de los andaluces y andaluzas desean. Con ese 35% de pobreza que tiene Andalucía, ¿cómo se puede dejar de ejecutar 20 millones de euros? Es que no lo podemos entender. Aunque sí lo podemos entender. La raíz del problema sabemos dónde está, que ya lo expondré después. Mientras tanto, el Gobierno de la Nación, a través del ingreso mínimo vital, ya tiene 250.000 personas con esta prestación, 45.000 en la provincia de Cádiz. Y el Gobierno de Moreno Bonilla pues ha tirado la toalla. Pretende eliminar la renta mínima a expensas de que todo lo cubra el Gobierno de la Nación. Sin embargo, el Gobierno de la Junta de Andalucía sí que está recibiendo los millones que llegan del Gobierno. 2.300 millones, 20 millones en renta mínima que no ha ejecutado. Quiere recibir dinero, pedir más y más, pero que los problemas lo resuelva el Gobierno de la Nación. Señor Méndez. SEÑOR Méndez. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, señora Collada, hoy trae… En el mes pasado trajeron una igual sobre garantizar los servicios básicos en Andalucía y esta va más o menos de lo mismo. Y trae una moción sobre algo que es competencia de ciudadanos. Y, además, yo estoy bastante sensibilizado, ¿eh? Y es una consejería que conozco el trabajo que se está haciendo, que es la renta mínima, que es la lucha y la protección de los más vulnerables. Mira, yo voy a empezar por el final, porque ya le anticipo que de las barbaridades que ha dicho usted en la exposición de motivo, le voy a dedicar un capítulo especial, ¿vale? Porque usted se lo merece. Los 40 años gestionando las políticas sociales del Partido Socialista en Andalucía se lo merece y usted se lo merece. Mira, yo le voy a decir que, en definitiva, solicita que se mantenga la renta mínima. Yo le digo que no sufra, que la renta mínima no solamente se va a mantener, sino que usted sabe, porque creo que lo sabe, que se está creando otra que la vaya a sustituir, que es el ingreso para la protección de la infancia y la inclusión, ¿vale? Que va a ser más ágil, porque esto es una norma que nació de manera farragosa y no porque lo diga Ciudadanos, sino que lo dicen los propios gestores que la tienen que conceder, que causó muchas listas de espera de algo. Por cierto, las listas de espera líder en listas de espera, Partido Socialista, en Sanidad, en Dependencia, hay personitas, ¿eh? 35.000 mayores que no han tenido derecho ni siquiera a estar en una lista de espera, porque los tenían metidos en un cajón, ¿eh? Eso es Partido Socialista. Mira, yo le puedo decir que desde que entró la Consejería de Ciudadanos, desde que Ciudadanos entró en la Junta de Andalucía, lo que ha hecho es, precisamente, apostar por la renta mínima por los vulnerables. Y hay datos que son objetivos. Mira, el Partido Socialista, en 2018, en relación a la renta mínima, ejecutó solamente 35 millones de euros. Usted ha hablado de 20 millones, ¿no? Apúntese. 35 millones de euros, se lo digo otra vez, 35 millones de euros. Cuando entramos nosotros, en el 2019, lo multiplicamos por tres, pero en el 2020 lo multiplicamos por cuatro. Pero en el 2021, y a pesar de que, dicho por los que lo tienen que gestionar, que es una prestación farragosa farragosa y más construida, lo multiplicamos por tres. Lo multiplicamos por tres. Pero es que, aparte, no nos hemos quedado ahí. Es que hemos implementado la tarjeta monedero con 20 millones de euros. Hemos apostado y ayudado a las familias a través del Banco de Alimentos, a través de Cáritas, a través también de una prestación extraordinaria al final del 2021, dotada con 24 millones de euros, precisamente, para continuar con estos programas de atención social. Se lo digo, la renta mínima no va a desaparecer, va a venir otra, se va a sustituir, porque lo que había se hizo de forma electoralista y con prisa. Y, al final, las prisas traen defectos. Y los defectos, las listas de espera que pagan los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Marín. Gracias, señora presidenta. Bueno, señora Collado, no me queda otra que empezar mi exposición tratando de desmontar las mentiras de su presentación, porque lo de su presentación es muy fuerte. Quien lea la exposición de motivo es alucinante. Nos empieza hablando de la reforma laboral, de las penurias. Mire usted, le recuerdo que, gracias a la reforma laboral del Partido Popular de 2012, en España se generaron tres millones de puestos de trabajo, gracias a esa reforma laboral. Se dio la oportunidad a tres millones de personas de no depender de ninguna administración, de no depender de ninguna paga, de tener la libertad suficiente para poder trabajar y para ganarse la vida. Y eso fue lo que hizo el Gobierno del Partido Popular con esa reforma. Y ha sido también, precisamente, esa reforma, a través de los instrumentos que se establecieron en la misma, la que ha permitido que, durante la pandemia, durante la peor época, haya habido muchos trabajadores que se hayan podido acoger a los ERTE, pudiendo mantener sus ingresos. Por lo tanto, deje usted de mentir que, últimamente, PSOE es igual a mentira. Mire usted, desde… Más mentira, señora Collado. Dice usted que, desde la llegada del Gobierno de PP y Ciudadanos, en el año 2019, se está produciendo el desmantelamiento del estado de bienestar. ¿Qué saben ustedes, lo que es el estado de bienestar y su desmantelamiento? Por lo tanto, hubiese corrido peligro… Estoy interviniendo yo, señora Collado, yo no le he interrumpido. Por favor, no se interrumpa. Un mínimo de educación. Mire usted, con, precisamente, peligro hubiera corrido el estado de bienestar si hubieran seguido ustedes gobernando la Junta de Andalucía. Ustedes, que se gastaban el dinero…